Hoy les compartiremos dos recetas de repelentes caseros para combatir el chikungunya. Para la primera receta necesitaremos hojas de neem y agua. Para la preparación de este repelente tenemos que licuar 160 gramos de hojas de neem en un litro de agua. Se dejará reposar durante 24 horas para después depositarlo en un atomizador. Para Reporteros Hoy, Karen Díaz.